¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Para el video que tengo planeado el día de hoy tenemos que salir de la oficina así que vamos rumbo a la playa. Acompáñenme. Bien, acabamos de llegar a la playa y de lo que te quiero hablar el día de hoy es sobre algunas lecciones que pude aprender para la vida practicando surf. Desde que tengo seis años aproximadamente practico este deporte. Mi papá me trajo a la playa desde esa edad y la verdad es que desde el primer momento en el que pude practicar este lindo deporte me enamoré y desde entonces cada vez que tengo tiempo vengo acá a la playa a poder practicarlo y también me desestreso un poco. Pero que de bueno le he encontrado hacer surf y es algo que te quiero compartir el día de hoy y es que tal vez muchos pensarán que es imposible pero he podido sacarles algunas lecciones para la vida. ¿Como qué? Primero, el surf es un deporte que demanda muchísima energía tanto mental como física. Entonces, tú para primero entrar al mar debes prepararte, debes calentar. Posiblemente vas a tener que mentalizarte que vas a estar debajo del agua porque una ola te revolcó alrededor de un minuto o treinta segundos. Entonces, eso no es para nada sencillo. Tienes que aprender a nadar también, obviamente. Y esto, ¿cómo lo podemos relacionar con la vida? Porque si es que tú quieres tomar acción para alguna inversión, por ejemplo, no necesariamente los bienes raíces. Quieres abrir tu propio emprendimiento, un restaurante, tu empresa, debes prepararte también. No simplemente lanzarte ahí a lo loco. ¿Crees que la gente simplemente se lanza al agua y llega hasta el punto más fondo para poder esperar la ola perfecta? Claro que no. Mira, si vemos allá a los surfers que están ahí esperando las olas, desde aquí en la orilla hasta allá son alrededor de 100 metros fácilmente, incluso más. Entonces, ¿tú te imaginas todo lo que han tenido que pasar para llegar hasta ese punto? Han cogido su tabla, se han metido al agua fría, porque acá en Lima el agua es helada, especialmente en estas épocas de invierno. Y han tenido que meterse hasta el fondo. En todo este trayecto, en todo ese camino de los 100 metros, incluso más, han venido olas tras olas tras olas que lo han revolcado. ¿Y crees que eso lo detienen? Para nada. Agarran su tabla, se vuelven a subir en ella y siguen. Porque su primer objetivo, su primera meta es llegar al punto específico para poder agarrar las mejores olas. Tú te vas a encontrar en la vida con distintas olas que van a hacer que te caigas de tu tabla. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Coger tu tabla, subirte en ella, estar seguro de ti mismo y seguir, ser perseverante, seguir en tu primera meta. La corriente también muchas veces nos fue en contra. Si queremos ir recto, muchas veces la corriente está para el sur, para el norte y nos lleva para un costado, para el otro. Así podemos también tener distintas personas, distintas cosas, obstáculos que nos devienden de nuestro camino. Tal vez amigos o familiares que nos digan, oye, tú mejor no te dediques a esa cosa, no te dediques a los bienes raíces, no te dediques a los negocios. Tú siempre has fracasado. Mejor dedícate a otra cosa, busca un trabajo seguro, no te arriesgues, tú no eres para esto. Entonces así vamos a encontrar distintas cosas que nos desvíen de nuestro camino, de nuestra primera meta. Luego, habiendo pasado todo eso, que ya hemos llegado al punto, ese es nuestro primer objetivo como te mencioné. ¿Crees que el surfer que llega hasta ese punto para poder agarrar las olas se queda ahí? ¡Claro que no! Porque el chiste, lo bonito de este deporte es que te puedas parar en la tabla. Entonces, las personas que practican este deporte han desarrollado tal paciencia, porque dependemos de la naturaleza, dependemos de las olas. No podemos decir, oye, que vengan olas así acá a rato. Porque no, no sucede esto. Entonces te quedas ahí esperando para que vengan unas buenas olas. Van a venir 10, 6, pero no todas van a ser buenas. No todas van a tener la misma fuerza, no todas van a ser tan grandes. Algunas te van a jalar 20 metros y nada más. Ese no es el chiste. Lo bonito es que puedas mantenerte parado en la tabla prácticamente hasta la orilla. O todo el tiempo posible. Las oportunidades que te van a llegar en la vida van a ser muchísimas. Pero no todas van a ser buenas para ti, no todas te van a convenir. Y para eso está también el entrenamiento. Debes saber cuál ola elegir. Debes saber qué oportunidad elegir. Porque si eliges una mal, vas a perder tiempo. Posiblemente vas a perder dinero, vas a perder energía. Porque cuando quieras volver hasta ese punto en donde te quedaste, van a venir más olas y más olas. Y te van a revolcar, te van a hacer caer, te van a desanimar. Entonces por eso también es importante que en medio de la preparación, tú sepas y aprendas qué olas escoger. Una vez que sepas qué olas agarrar, vas a remar con todas tus fuerzas por esa ola bonita que se te acerca. ¿Y crees que a la primera te vas a perder? Por supuesto que no. Cuando alguien está aprendiendo, cuando alguien es nuevo en este deporte, se va a caer muchísimas veces. Yo también me he caído un montón. ¿Y qué sucede? Porque ahí es lo peor. La ola te revuelca, a veces te caes en punta. A mí me ha pasado, yo me he golpeado con piedras, cayéndome, me he golpeado con la misma tabla. Me he sacado sangre acá en la frente. Y tal vez eso es lo más difícil. Cosas como esta te pueden pasar cuando tú quieras emprender, abrir un negocio, invertir en algo nuevo. Tal vez ya aprendiste, te educaste, has sobrepasado distintos obstáculos. Pero uno siempre está expuesto a riesgos. Entonces es algo que uno no puede evitar. Lo podemos minimizar, sí, con la práctica, con el entrenamiento. Pero no es de la noche a la mañana, es con perseverancia. Y cuando logres pararte en tu tabla, cuando logres emprender en ese negocio, cuando logres obtener grandes rentabilidades en una inversión que has hecho en un inmueble. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Crees que esa es tu meta final? Por supuesto que no. Tienes que mirar para más, tienes que proyectarte más cosas. Acá una persona que domina estas olas que no son tan grandes, se va a ir a otras partes del país, a otras partes de la ciudad a buscar olas más grandes. Olas para meterse en tubos, olas con más fuerza. Y tú siempre debes aspirar a más. No debes conformarte con que una inversión o un emprendimiento te haya salido muy bien. Siempre puede resultar muchísimo mejor. Entonces esa es la lección que te quiero dar el día de hoy. Algo muy pequeño, pero considero que también muy valioso. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y espero que te haya servido muchísimo. No sé lo que puedas estar pasando en esos momentos. Pero simplemente te recomendaría agarrar tu tabla, subirte en ella y seguir contra la corriente. Seguir pasando todas esas olas, todos esos problemas o obstáculos que puedas tener. Y vas a ver que en algún momento vas a triunfar y vas a tener éxito en tu vida. Cuídate mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!